¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy tenemos una batalla duelo a muerte. ¿Duelo a muerte? ¿Por qué? Me mandó un amigo, que le mando un gran saludo, una consulta respecto del Anclasic. Otro amigo me mandó una consulta respecto de Anclaparagüita hace más o menos unos 10-12 días. Un amigo me consultó que no le andaba el Anclasic, le di la solución, después me mandó las gracias, pero me dijo que en el grupo de él había varios que tenían el problema y que bueno, de a poco fueron solucionando. Un amigo me dijo que este Anclas no sirve para Mier porque, ¿para Mier? dije, claro, para Mier, porque no le agarró y porque gareteó. Un amigo me dijo que no sirve porque gareteó. Un amigo me dijo que es muy pesada. Un amigo me dijo que es muy liviana. Un amigo me dijo que es incómoda. Un amigo me dijo que no le gusta el diseño. Bueno, hoy vamos a sacar los mitos y te arreglo el ancla a través de esa pantalla. Te lo arreglo. Sí, a vos, a vos te lo voy a arreglar. Gracias a todos por estar en este canal. Gracias por los me gusta, por los no me gusta también, que sirve por supuesto porque YouTube no lo toma como algo negativo, sino lo toma como que interactuaron con el vídeo, así que es algo positivo y a mí me sirve también para saber qué les gustó o quién no les gustó. Eso es importantísimo. Vamos a sacar mitos y no mitos de las dos anclas. ¿Empezamos? Vamos, dale, las vuelvo a tomar de acá del piso. Vamos. Yo tengo estos dos fondeos. Los dos tengo. ¿Cuál uso mayoritariamente? ¿Cuál usaba mayoritariamente antes? Pero más pesada. Esta es de un kilo y medio. Antes usaba una de dos kilos y medio. Todos hemos aprendido, todos hemos evolucionado, todos empezamos. Nadie nació sabiendo. Pero voy a echar un poco de luz a varios amigos que por ahí les puede llegar a servir. Abancamos con el ancla paraguas. Vamos con el ancla paraguas. Que hay muchos, muchos adeptos a este tipo de ancla. Es un tipo de ancla que los que empezamos hace muchos años utilizábamos esto. Caso Miguel, caso Fabián, caso varios, utilizábamos este tipo de ancla en dos kilos y medio. Hoy les digo, es un despropósito. ¿Escuchaste? Un despropósito utilizar un ancla tan pesada para el kayak. ¿Por qué? Porque si vos tenés que usar un ancla de dos kilos y medio para sostener un kayak que pesa 25 kilos, es decir, que el 10% vos tenés que lanzarlo al agua para sostener este kayak que pesa 25 kilos, más tu peso, obviamente, y todo lo demás, pero que no juega tanto en lo que es la fuerza que hace, significa que algo no está andando bien. Porque si no, un semirrúgido tendría que tirar un ancla de... ¿Cuánto pesa un semirrúgido? A ver, los que saben acá, acá abajo, acá abajo en los comentarios, yo no sé exactamente cuánto pesa un semirrúgido, pero calculemosle que un semirrúgido anda en el orden de los 1.000 kilos, ¿verdad? 1.000 kilitos, más o menos, 1.500 con motor, todo. Calculemosle que si yo necesito para 25 kilos más pasajeros, un ancla del 10% de 25 kilos, para un semirrúgido vamos a ponerlo livianito, 1.500, yo creo que pesa algo más, pero vamos a ponerle 1.500. No conozco nada de sermí, ¿eh? Estarías hablando que tenés que tirar un ancla de por lo menos 150 kilos, ¿no? Para anclar, me parece que no andaría. Así que ya ahí te estoy dando una pauta del por qué esto ya es obsoleto. ¿Funciona? Sí funciona, yo de hecho la llevo a veces, pero es obsoleto. Ventajas que tiene esto, la ventaja que tiene principal, que para el que no sabe, para el que está aprendiendo, para el que está en algún lugar de algún terreno muy especial, que ahora lo voy a comentar, quizás ésta tenga una muy leve ventaja sobre ésta. ¿Cuál es la leve ventaja que tiene sobre ésta? El lugar es de la conchilla pampeana, que por ahí agarra un poquito mejor, en algún río muy caudaloso, con mucha acorrentada y que no tenga, digamos, en el lecho, el suficiente tiempo para agarrar la otra, podría llegar a andar. Yo de río les voy aclarando, para, 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 para. De río les voy aclarando poco y nada. ¿Por qué? Porque mi ambiente es el mar, no es el río. Entonces, del río opino hasta ahí. Contrariamente, mucha gente que por ahí viene, y sin, a ver, despotricar contra ellos, vienen tres veces al año, dos veces al año al mar, y muchas veces nos han querido enseñar a nosotros a ver cómo es el mar. Bueno, yo no me meto porque, la verdad, del río, poco. He ido poco. Sí, te puedo hablar de las corrientes, de esto, del otro, pero del río, poco. ¿Vamos bien? ¿Qué otra ventaja tiene esta? Para el que no sabe, actualmente, vos tirás una de dos y medio, y si la tiraste así, prácticamente así, como te estoy haciendo, y vos estás acá arriba, es muy probable que vas a anclar. ¿Por qué? Por el excesivo peso que le tiraste. Seguramente que vas a anclar. Pero no vas a anclar porque vos sepas anclar, porque vos sepas fondear, que no es la palabra fondear, porque fondear es fondear los barcos cuando los destruyen y que se van al fondo. Pero bueno, si no porque tenés tanto peso desmesurado sobre lo que vos vas a anclar, que obviamente, anclás así, anclás de cualquier lado. ¿Qué desventajas tenés con esto? Y tenés, primero, un gran peso cuando vas a subir al kayak, es decir, cuando vos lo vas a tironear de abajo, es un gran peso, te hace luchar muchísimo. Me preguntó alguno hoy, ¿qué te pasó con el dedo? ¿Qué me pasó con el dedo? A ver, ah, vamos bien, me pasó que, en fin, los chicos malos vieron esos, chicos malos, yo qué sé, bueno, se portó mal. Nada más. ¿Sí? ¿Se entiende? Mañana me tengo que operar, se me cortó un tendón. ¿Finalizamos? No tengo que explicar mucho más, pero es imaginar. Volvemos. Entonces, por ahí, la persona que está empezando, como empezamos todo, porque yo también utilizaba esta, de dos y medio también, obviamente, le pone un cabo como este, que es un cabo grueso de 6 milímetros, tira esto y esto, si cae así, y sí, muy seguro que te enganche y que frenes rápido la embarcación. Las desventajas, las desventajas de esto, pesado, lo cerrás adentro del kayak, la de dos kilos y medio es más grande, es más larga, en este kayak ponele, donde la otra entraría, que es adelante, en la parte delantera, por ahí no te entra, junta, como ves, rumbre, óxido, mira cómo me ensucié las manos de tocarla. Tiene desventajas. Llevas un aparato que, si no lo llevas muy bien guardado, te da vuelta, yo que sé, acá tenés dos kilos y medio de fierro que te van a dar por la cabeza, tenés que tirar un cabo relativamente un poquito más grueso, con lo cual te ocupa un poco más de lugar, tiene alguna desventaja. Vamos por LASIK. Ah, Mateo, lo que pasa es que le hace la promoción a LASIK, yo no la vendo. Así que les voy diciendo, LASIK, y por ahí voy a utilizar algún video, no sé si por ahí pueda o no, pero se lo voy a hablar al amigo que me hicieron llegar la información, entonces la voy a hablar por acá, por medio de esta pantalla. Ángeles, sí. Desventajas. Que no me gusta el diseño porque me parece que es un poco frágil para el callar. qué desventajas tiene. Según he tenido reportes, pero no he llegado al lugar en ríos muy caudalosos que por ahí a veces no engancha. Hay que ver cómo la usan porque a mí me ha pasado, de amigos que me han llamado y me han dicho, che, no, no me anda, no, esto, ¿le pusiste el cabo que va? Sí, lo tengo. Fui a mirar y tenían un cabo como el dedo agarrado de acá atrás, bueno, en fin. Este ancla, primeramente, esto que tiene acá es un nylon, yo no lo uso con precinto, por croto. Este ancla debe estar tirando, mirá, tirando. ¿De dónde? De acá, no de acá. Fíjate, yo estoy tirando de acá y esto está constantemente suelto. Está suelto, ¿ves? No hace fuerza. Entonces, al tirar de acá, ¿ves lo que hace? Bueno. Ah, Mateo, pero lo está haciendo para el costado, no lo hace para arriba. No. Exacto, porque tengo un peso que me la va a dejar. A ver, a ver, si llega. Me la va a dejar así porque este peso se va abajo. Ahí voy a poner un videito seguramente para que veas y te arreglo a vos, que no sé quién es el amigo, te lo arreglo vía este medio. Bueno, muchachos, acá está. Yo tengo el ancla paragüita armada, como todo el mundo dice que funciona, como corresponde. La cadena, en este ganchito, a la mancuerna. O a esta, que sería lo mismo. Perfecto. Está bien. Ahí está el tarrito, el lanzamisiles, donde va la paragüita, que también la llevo. Tengo dos metros de soba elástica con boyarín, con boyarín. Y en el cachac. Tengo otro metro y medio más de soga de cabo común. Entonces, ¿qué pasó el otro día? No funcionó la famosa. No funcionó. Entonces, saqué este de acá. Que yo lo tengo con este, obviamente. Me enganche rápido. Saqué la parte, puse en la paragüita y cambié el fondeo. Yo lo tengo desmontable así. Así que bueno, nada. Me salvó la vida, la paragüita. Bueno, para este amigo. ¿Qué tiene de más de ese ancla? O sea, has hecho el nudo muy acá y esto está tirante. Cuando el cachac agarra y hace fuerza, no tira de acá. Está tirando de acá. Entonces vos estás haciendo así para sacar el ancla. No vas a anclar nunca. Otra cosa. Yo la tengo con este cabo. Fíjate. Es gruesísimo. Y así todo ancla. Es gruesísimo. Este no es el cabo que va. Si bien viene de serie, yo te digo que este no va. ¿Vamos bien? ¿Cuál es el que va, Mateo? Ahí te lo voy a mostrar. Ahí va. Este es el cabo que va. Cabo finito. Tres milímetros. Tres milímetros. Como mucho y una exageración. Cuatro. Cuatro milímetros. ¿Vamos bien? Dije exageración. Cuatro. Tres milímetros es el que va. Entonces, Mateo, ¿por qué la tenés así? La tengo así porque este pedacito que va del ancla hasta acá, que esto queda en el fondo, no ofrece demasiada resistencia en las aguas profundas y turbulentas que pueda llegar a haber. Distinto si esto fuera para arriba, seguramente sí ofrecería una gran resistencia. Y en el largo que tenga. Entonces, cabo de tres milímetros primero. Tres. Cuatro. ¿Para qué crees cuatro? ¿Sabés lo que resiste un cabo de tres milímetros? Uno de dos milímetros con el que nosotros pescamos tiburones. Acá está, Mateo. A ver si lo alcanzás a ver. Dos milímetros. Dos milímetros soporta la embestida de un animal que pesa ciento y pico de kilos. Y no lo corta, ¿eh? Créeme que no lo corta. Y si no agarra un cabo de dos milímetros y cortalo. Hacé la prueba un pedacito. Cortalo. Dale, dale. Y fíjate a ver si vos en algún momento podés llegar a hacer esa resistencia con el kayak. Aunque sea en un segundo que pegue un tirón. No, no lo cortás. O sea, con tres milímetros es lo que anda. Segundo. Cuando vas a hacer el nudo acá. Esto. Verifica. Lo pongo tenso. Yo lo voy a poner tenso así. Y esto tiene que quedar totalmente suelto. Totalmente suelto. Porque si no, estás haciendo parte de la fuerza de acá, pero también estás haciendo parte de la fuerza de acá. Por ende, no te va a anclar jamás. Otro invento que vino desde Australia. Creo Australia, sí. Esto tiene más o menos un metro, metro y medio de cabo. Luego, cadena del 60. Un metro. ¿Sí? Cadena del 60, un metro. Y después, de ahí para el kayak. Que yo tengo un desastre. Acá como ya ven, ven un pedacito de cualquier cosa y después arranca el cabo de tres milímetros. Así todo se ancla. La hemos estado utilizando. Que pueden dar fe y espero que acá en los comentarios lo ponga. Un día que fuimos a pescar pesca variada. Aquí está el video. Y nos anclamos. Fabián Molina, Leonardo Ávalos. Y yo estaba anclado con esto. Es decir, mi kayak. El kayak de Fabián Molina. Y el kayak de Leonardo Ávalos atrás. ¿Funciona o no? Bueno, para más, voy a ver si puedo conseguir el videito donde con esta que tengo acá en la mano. Con esta. Es que... Parece como de dos metros por lo menos. A ver, un tiburón que pesa 100 kilos o más tirando en contra. Yo con esto. Y la extraigo. La extraigo sin que Miguel la apague la cámara. Ahí está. El ancla ahí, sí, con el debut. Lo que es obvio. Entonces le dije, Miguel, no apagues la cámara que voy a levantar el ancla y la voy a mostrar con qué estoy anclado. La levanto, la saco del agua y la muestro que estaba anclado con esto y con eso pesqué un tiburón. Si yo puedo pescar, que no soy un superhombre ni mucho menos un tiburón, de ciento y pico de kilos, con mi peso, con el kayak y todo, no puede ser que mucha gente diga que no puede anclar en un lado. A veces no es el tema del producto, sino quien lo utiliza. Los kayak son inestables, van a sentir mucho. Por ejemplo, el kayak tiene una estabilidad X y el que va arriba se tiene que adaptar. A mí me han salido decir que el jono era inestable, por ejemplo. Y ustedes se reirán, el jono, que es uno de los emblemáticos kayak más estables que hay para la pesca, junto con este. Muchas veces es el palista, el que va arriba y vos no tenés equilibrio. Esta bicicleta es inestable. No, el inestable es vos que tenés que agargar el equilibrio. En este caso, el que la usa mal, obviamente no va a tener buenos resultados. Y el kit de la cuestión está acá. ¿Dónde esto no puede agarrar? A veces, ¿dónde? Y por ahí en algún ruido muy caudaloso, de mucho, mucho, pero mucho empuje, que por ahí esto no llegue a tocar abajo. No lo he probado, por eso yo les digo que no sé. Pero esto llega abajo, entonces es muy improbable que esto no enganchase. Pero como yo no voy al ruido, no puedo hablar de algo que no conozco. Así que, bueno, hemos sacado algunos principales mitos y realidades de estas dos. Miren esta, dinda, la tengo que pintar. Nada más por ahora, cualquier consulta o duda, la ponen al pie de este video y estaré muy contento de respondérselas. Uy, me salió medio Miguel, ¿no? Sí. Bueno, Miguel, te copié. Nada más por ahora, nos vemos en el... No, no voy a decir el próximo videíto. Nos vemos después de que hagas clic en este circulito y después en este cuadradito para mirar otro video. ¿Sí? Dale. ¡Chau! ¡Nos vemos la próxima! ¡Chau, loco lindo! ¡Chau! ¡Chau!